Si yo no te llamo, a nadie te llamo, pero no te llamo, cuando no te llamo Y te vas a extrañar, te apuesto lo que quieres que ha pasado Y vas a llamo, cuando no te llamo, cuando no te llamo Y te vas a extrañar, 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 te vas a extrañ ¡Viva el sol!